Uno, dos Sobre la llama de la voz Sé en cada rincón De tu corazón La voz que guía tu interior Como el humito del oro en las montañas Como el reflejo de luz en el mar Abras el fuego y el fulgor del alma La luz en medio de la oscuridad Si te atrapa la duda No te deja volar En la luz de la luna Una oportunidad Y cuando el viento te acaricie La lluvia te bañe la piel Renacerá esa voz que dice Que en el amor yo viviré En toda tu poesía En tu cantar La historia de la vida Revelarás Si te atrapa la duda Si te atrapa la duda No te deja volar No te deja volar Con la luz de la luna Canta tu libertad Debajo de la luna Debajo de la luna Y debajo del sol Caminando se abre el camino Renaciendo con la llama De la voz Y cuando el viento te acaricie La lluvia te bañe la piel Renacerá esa voz que dice Que en el amor yo viviré Del mundo toda lágrima Todo el perdón La fuerza de un abrazo A una voz La fuerza de un abrazo